Con el poder de ser, Ángel Guardián MX presenta A su derecha, por favor Espérame, compañero Le decía así a su compañero que le invitamos a respetar los señalamientos diarios Aquí en este caso al semáforo, esperar la luz verde para cruzar ¿Hay una costumbre de pasarse el semáforo por qué? No, pues es que a veces lleva uno prisa, ¿verdad? Pues se hace uno fácil, pues, pasarse... Y como uno, pues, no es carro, pues, a veces uno espera la luz verde, pues, para pasar, ¿verdad? Afortunadamente para estos ciclistas, actualmente los reglamentos de tránsito y de transporte No exigen que las bicicletas porten una placa Aquí tenemos un conductor de servicio público El cual no porta su cinturón de seguridad Conductor del vehículo taxi número 12 A su derecha, por favor ¿Por qué no portaba su cinturón? No, pues, es que ahorita me bajé ahí en el centro de salud, de ahí enfrente Y por eso se me olvidó por armas, porque no me gustan a mí los problemas ¿No se enoja el patrón por este tipo de infracciones? No, pues, desgraciadamente sería lo mismo Se enojara o no se enojara El chofer dijo que nunca lo habían multado por esta situación Por lo que cuidará no le vuelva a suceder Ya que él mismo, y no el concesionario, tendrá que pagar la infracción Aquí a ese motorizado, en estos momentos vamos a... a este... a detenerlo ¿Para la motocicleta en qué momento la puede recuperar? La motocicleta puede... puede acudir a la dirección de tránsito Hacer su pago y su trámite correspondiente Su pago de la boleta de infracción Y en cuanto al trámite administrativo Debe de presentar... gracias Debe de presentar su factura, tarjeta de circulación, identificación oficial Y su propietario Mire, vamos a checar primero a este conductor Que está estacionado en áreas capacitadas Sí, efectivamente, este vehículo cuenta con su tarjetón Creo que debe de uno de traer también ahora una placa, ¿verdad? Pero, la verdad, la placa no la hemos sacado La recomendación que hacen las autoridades para los conductores Va encaminada al respeto del reglamento para evitarse sanciones Esta fue una presentación de Ángel Guardián MX Para más información, conéctate a www.angelguardian.mx